... Los convocamos y las convocamos para contarles este hallazgo tan importante que hemos tenido hace apenas unas semanas en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, queremos contarles porque varios nos han preguntado que a partir de una persona que se comunicó a la secretaría porque en su casa donde él y su familia alquilaron, encontraron en la terraza unas piezas, cuando se van a poner a arreglarla, encontraron una que estaba llena de documentación, de papeles, es lo que vieron, cuando empiezan a ver ven que había muchos papeles de la policía y entonces se comunican con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad, cosa que agradecemos porque eso significa que la gente tiene una referencia clara de que puede ser importante para la reconstrucción de la verdad histórica. Estamos muy contentas, muy emocionadas por este hallazgo y como militantes, además de hoy funcionarias que somos, también un cariño y una emoción muy especial por este archivo provincial de la memoria porque hace 20 años nosotras también trabajamos junto a la fiscal Tessio, en la comisión, para encontrar, recordarán, libros en las comisarías y en este lugar, en este mismo sitio, lo que era el archivo policial, encontramos más de 500 libros de la época de la represión que son parte del archivo provincial de la memoria, que están en custodia de esta secretaría. Y entonces hoy, 20 años después, encontramos esto, nos da mucha emoción en lo personal también, porque entre las carpetas que se encontró hay, por ejemplo, de la libertad vigilada de las personas y entre ellas encontramos la carpeta de mi mamá, Estela Garategui de Puyol, así que, bueno, un agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras, muy especialmente a mi amiga, mi compañera Valeria Silva y también a la coordinadora del área, que es María José Bani, un cariño y un agradecimiento especial. Esto es una investigación que se abre y de acá en más nos queda mucho para averiguar y para constatar. Hemos encontrado documentación desde 1968 hasta el año 96. Más o menos en ese rango, mucha documentación, toda la documentación es policial, hay mucha documentación suelta, mucha documentación que posiblemente alguna vez fueron atados, fueron una sola pieza, pero fueron destruidas y desparramadas. Hay mucha documentación del D3, del Departamento de Operaciones, hay documentación del D5, del Departamento Judicial de la Policía de Santa Fe, hay documentación del D4 también. El D3 es un departamento grande que tiene que ver mucho con las operaciones y interviene ya sea en inundación, en operativos, en muchas cosas. Entonces la documentación es muy variada.